17. Hay que enfrentarse al mal. Punto pelota. 17. Hay que enfrentarse al mal. 18. Hay que enfrentarse al mal. ¿Qué está pasando? ¿Hay un problema? ¡Tú! ¿Es... es... es... la medalla? ¿Tú cambiaste las? Una coña falsa... ...para un diario falsa. Pues tenía... una cara y una cruz, la moneda. ¡Oh! ¡Vaya, vaya! ¡Cuidado! ¿Me está disparando el tonto las tres, este? ¿Podéis atacar solo a este? Cuidado, que apunta a quien le da la gana. Me esquiva, lo odio, ¿eh? ¡Equiva esta! ¿Dónde estás? Me hace perder el tiempo pegándole a otros tontos. ¡Eche! ¡Oh, Babad! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! ¿Dónde estás? ¡Pesado, el Arius! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Buena corona, ¿no?